Bueno, pues vamos con otro tema, otro tema también de actualidad, en esta sesión también hemos tenido muchas cosas, porque ha estado fastidio al flamenco que lo hemos tenido también en el programa. También hemos tenido, hemos grabado y hemos emitido también en la tele el tema de esta vida sana, que está en el Faso Marítimo y que nos encanta. Pero ahora vamos, tenemos el tema de los aceites, que ya sabéis que el aceite es una maravilla y nos han mandado un escrito y queríamos poner unos minutitos porque estábamos en el número uno en España vendiendo los aceites en Estados Unidos, ha llegado una cifra récord. Y como tenemos esta que nos han mandado tan, bueno, tan cariñosamente y nosotros como queremos tanto nuestra España y somos tan patrióticos, queremos resaltar pues este tema. Así que unos minutos también del aceite, cómo se vende en España, las cifras, tenemos todo aquí para esta información que os damos en este programa especialmente. Las ventas de aceites de oliva de España en Estados Unidos superan las 28.500 toneladas en el primer trimestre de 2019 y afianza su liderazgo con el 38% del total de las importaciones. Las acciones de información y divulgación de aceite de oliva de España y la Unión Europea impulsan las ventas de los aceites europeos hasta las 57.000 toneladas durante el primer trimestre del año con una cuota del mercado que sube 14 puntos y pasa de 62% al 76%. España encadena ya cinco años como sólido líder en el mercado norteamericano de los aceites de oliva. A lo largo del 2018 España le vendió 114.769 toneladas por un valor total de 428 millones de euros. Estados Unidos es ya el segundo cliente en el mundo para España, tanto en cantidad como en valor. Es un placer estar aquí en Chicago para compartir con ustedes una nueva experiencia. Estamos de España. Los aceites de los aceites de oliva de España son las que realmente presentan un oliva de oliva de oliva. Pero van a tener un poco diferentes tomas. Tenemos apple, tenemos water y el extra grande es de oliva de oliva. Y vamos a ir a la blanda con un poco más o menos, y muy cerca de nuestro nariz, vamos a untar. Con la edad, algunas otras no. Pero en cualquier caso, esto es maravilloso. Esto es solo fruta. No, no es fruta. Pero es maravilloso. Y luego tenemos este tipo de nariz, que es verde o blanda. Una llave de extra-virgin ojiblanca olive oil. Y luego vamos a añadir... Esto es un muy, muy saludable en un tradicional dish. Hay saludable. El extra-virgin olive oil, que es muy importante. Es un antioxidante natural. Tú eres el este. Yo soy el hoja de la familia. Y en esa forma, te apagame el ojo de la oliva. Esa es la forma ahí, y es el minero. Pero la práctica te dirá bien. En este caso es un minero inal. Y en este caso, es el minero inal. ¿Para un segundo? ¿Para un segundo? ¿Puedo entrar? Tus fajitas y esperanzas, Tay focus. Si tienes que elegir entre ir a caminar vino... ¡Gracias! You guys had to make a really, really simple dish. This is a riff on a traditional garpacho, but instead of just using tomatoes and peppers and onions and garlic, I'm going to add in some watermelon as well. So, the first thing I'm going to do is I'm going to take watermelon and all of my vegetables. So, I've got peppers, green and red peppers, and cucumber. Tortilla is that you want to make, you want there to be an equal ratio of egg mixture to vegetable mixtures. It's almost ready to flip the next time. Give it just a little bit more. Thank you. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.